Música Hola amigos del canal random No, no me canso de buscar una película que me llene Así que esta semana me he puesto a ver el ritual Bueno, pues el ritual trata de un grupo de amigos que se van a hacer senderismo por Noruega, Suecia, algún sitio de estos Y bueno, pues se meten por un bosque y se pierden Y dentro del bosque les van a pasar cosas malas, ¿vale? Nos encontramos frente a una película de horror Bueno, inevitablemente nos van a venir a la cabeza muchas películas de este tipo Muchas películas que se encuentran perdidos Que si en un bosque, en un desierto, en una selva, en una casa Y pues tenemos un monstruo, un asesino o un bicho sobrenatural Lo que sea que trata de matarlos ¿Vale? No es una película que derroche originalidad Pero bueno, yo creo que en el género del terror poca originalidad nos puede quedar a día de hoy Opinión general Bien, me ha gustado Y no, no me ha pagado nadie Pesaos La película tiene muchas cosas que yo considero que están bien hechas Aunque tiene unos peros que veremos un poquito más adelante El nivel general me ha gustado bastante Me ha parecido una película que está muy bien hecha Y cumple con la función de ponernos en situación Ponernos en angustia con el grupito de amigos que están perdidos en el bosque Tiene un buen ritmo Y tiene unas escenas que a mi gusto son bastante buenas Evidentemente el vídeo va a tener spoilers Aunque voy a intentar hacer un poquito sin spoilers ahora Y ya meterme de lleno un poco más adelante Por poneros un poco en situación Para mí la mejor escena de la película está más o menos por la mitad Que nuestros compañeros se pierden por el bosque y encuentran una cabaña Hay una tormenta y dicen Mira, para estar chupando agua aquí en la calle Pues nos metemos en esta cabaña abandonada Y en la cabaña hay ciertos elementos que dan repelús Pero claro, hay una tormenta muy grande y prefieren quedarse dentro de la casa Durante la noche les invadirán una serie de sueños Una serie de situaciones Y al despertarse les habrán pasado diferentes cosas Esa escena de la noche en la cabaña De los ruidos que se oyen en la calle De los sueños que tienen De cómo se despiertan Me ha parecido impecable Impecable y me ha encantado Me puse hasta nervioso con alguna cosilla que pasa en esa escena Otra cosa para mí muy destacable Las relaciones de personajes No son personajes tampoco Un alarde de complejidad emocional Qué profundo me ha quedado esto Pero me gusta porque son amigos que se conocen de hace muchos años Se quieren, se respetan, se intentan proteger Pero tienen momentos en los que se pelean Pero no se trata de que uno se vuelve malo y ya está O sea, tienen momentos que se pelean, se reconcilian Se protegen, se vuelven a pelear Y esto me ha gustado mucho como lo han hecho Porque son amigos Pero tienen pequeños roces Y esos pequeños roces En una situación límite Como puede ser esta Pues puede provocar muy mala tensión Muy mal ambiente E incluso llegar a las manos Como pasa en algún momento No todo el monte es orégano Y la película no es perfecta Podemos diferenciar en la película Dos partes muy claras La primera parte y la segunda parte ¿Vale? Si habéis visto la película Sabréis cuál es la segunda parte Sabréis qué es lo que sucede en la segunda parte Y bueno Lo he estado hablando esta mañana Con algunos compañeros Y básicamente todos Más o menos Hemos coincidido en lo mismo Y con gente que he visto en internet Y con críticas que he leído Más o menos Todo el mundo coincide en esto La primera parte Es muy buena Muy buena Y yo considero que tiene algunas cosas impecables Pero llega la segunda parte La segunda parte como que se desinfla Y llegas a perder el interés en la película Lo cual es una pena Porque con una primera parte Tan bien hecha Que tenga un final tan insulso Pues te deja un mal sabor de boca Dentro de que has visto Una primera parte bastante buena Y antes de meterme de lleno en la parte spoiler Una pequeña aclaración ¿Vale? Para los que no hayáis visto la película Que es que yo muchas veces He comentado He dicho Que es mejor insinuar que enseñar Queda mucho más elegante insinuar Y esta película En su primera parte Lo captan a la perfección Insinuar esto ¿Vale? Sin llegar a mostrarlo del todo Y creo que una parte que estropea la película Es dejar de insinuar y enseñar Si hubieran mantenido la insinuación toda la película Creo que estaríamos ante algo mejor Vale, vamos a ver Metémonos con la parte spoiler ¿Vale? Que aquí quiero yo empezar a soltar leña Bien, para mí la película Lleva un ritmo excelente Pero excelente os lo digo Y de repente llega la segunda parte Y se desinfla Pero a unos niveles Que me han parecido bestiales Y me parece increíble Que formen parte de la misma película Cuando tiene un bajón tan grande Bueno Si no habéis visto la película Pues toda la primera parte Están huyendo de un bicho Que no sabemos lo que es Que mata a un par de ellos Y al final les capturan En una cabaña Pues una especie de culto Que vive ahí en medio del bosque Es un culto muy extraño Que rinde en tributo A este monstruo Que es un dios Es una especie de dios Sanguinario Y que pide ciertos sacrificios Cada X tiempo Y lógicamente Estos sacrificios Pues son turistas Que pasan por el bosque Cuando esto se descubre Como que la película Pierde el interés El protagonista Ya como que está Muy apático Y tampoco queda muy claro Que es lo que pasa ahí Básicamente Parece que este dios Ha marcado al protagonista De alguna manera Para que se una al culto Y el resto de amigos Pues son prescindibles Y bueno Pues que los maten ¿No? Sacrificios y que se jodan Mi duda es O al menos esto No lo dejan en absoluto claro ¿Por qué de repente Empieza a matar al culto? ¿Por qué? O sea ¿Por qué el dios Que tiene un culto Que le adora ahí durante años De repente de gratis Empieza a matarlos? ¿Por qué? No sé No entiendo No lo entiendo Vale Sí Lo de siempre Sé que la película Está basada en un libro Y que en el libro Lo contarán muy bien Me parece estupendo Pero en la película No lo hacen ¿Vale? De repente Se arrodillan ante el dios Y los empieza a matar El protagonista Se sube a un desván Tienen un montón de muñecos Que hablan O no sé qué son Muñecos Hombres de cera No sé qué son Les prende fuego Se va Y no sabemos qué es Qué es eso que ha prendido fuego No tenemos ni idea Esto es algo Que también me ha rechinado Pero pasan tantas películas Que ya lo hemos aceptado Como normal El bicho súper poderoso Que de dos zancadas Les alcanza De repente No es capaz de coger Al protagonista Que va cojeando Ya digo Sí Esto pasa en todas las películas Pero es que no debería ser así Estoy esperando el día Que alguien arregle esto De verdad Y no sé De una película Que podría haber salido Tan épica De lo bien que empieza Los últimos 20 minutos Te dejan una sensación Tan mala Que pasará sin pena Ni gloria Y es una pena Lo que espero Es que este director Que no sé quién es Podría haber mirado su nombre Podría haberme documentado Pero para qué Yo espero que este director Continúe por el camino del terror Porque pienso que tiene talento Para ello Y quién sabe Si este hombre Podrá darnos buenas películas Más adelante Yo espero que así sea Desde luego Y ahora yo Me planteo cosas ¿No? Me planteo cosas Tras ver este final tan amargo Que ha dejado la película Muchas veces Ya lo he comentado Me parece mejor Insinuar Que enseñar Y yo creo que Uno de los motivos Por los que la película Se desinfla Es enseñarnos al bicho Que básicamente Es un ciervo gigante Con brazos Pienso que hubiera quedado mejor Darle un toque En lo becraftiano Simplemente Que el monstruo Se le vea Perfil Un momento Un segundo Que veamos Como levanta al amigo Hacia el árbol Pero nunca se le llega A ver del todo Insinuar Nuestra imaginación Puede jugar mucho A nuestro favor Y ahora algunos me diréis Tú siempre dices Que hay que explicar las cosas Y no hay que dejar Cabos sueltos Bla 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 Podéis llevar razón Pero no sé qué opinar Vale Estos son dudas Que yo me estoy planteando Es mejor No explicar nada Como por ejemplo Descent Que Descent Pues es muy similar Pues son unas chicas Que se meten en una mina Y unos monstruos los matan Y no nos explican nada Esos monstruos están ahí Y matan gente Punto Es mejor Es mejor no explicar nada O es mejor Dar explicaciones Tan vagas Que nos generen Muchísimas dudas Que no nos resuelven Si no nos explican nada Nos puede dar un puntito De interés O no Dependerá de la película Pero si nos dan Explicaciones tan vagas O tan inexistentes Como en esta Que nos quieren contar Varias cosas Y no nos resuelven nada Que es mejor Bueno en resumen Que la película Me ha parecido muy bien hecha Pero esos 20 últimos minutos Se la cargan Aún así es una película Entretenida Que se puede ver Y que oye Aunque no sea una película Referente Ni sea algo Que se recuerde A largo plazo Pues yo pienso Que merece la pena Echarle un ojo Y bueno Ahora llega lo más importante Vuestra opinión ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No lo estáis? Bueno Sentíos libres de opinar En los comentarios Que para eso están Y por cierto Si alguien se ha leído el libro Y nos quiere contar a todos Pues un poco En qué consiste ese culto ¿Por qué los mata de repente? Pues bueno Le fijaré el comentario ¿Vale? Es mi forma de chantajear Para obtener información Y por último No quisiera despedirme Sin comentaros una cosa Si todo va bien Si nuestro calendario Sale bien Este vídeo Debería ser publicado En mi cumpleaños He cumplido 23 años Estoy muy contento Bueno lo estaba Lo estaba Hasta que he visto La encuesta Que ha publicado Pini En la comunidad de Youtube Hasta que he visto Que el 50% De vosotros Queréis que Pini Me regale Una calva postiza Para que me vaya Acostumbrando a la calvicie Sois unos cabrones Sois unos cabrones O sea Yo tengo pelo Tengo un poco de entrada Sí Pero esta entrada La tengo desde los 14 años Mira Aquí No hay galleta No hay cartón Tengo pelo ¿Eh? Hijos de pu... ¡Suscríbete al canal!